saludos esta canción la escribí hace tempito se llama el dio su vida por mí y se las canto hoy un día tan especial como no es viernes santo para que nos ayude un poquito a reflexionar me alejé de dios por mis sueños me alejé de él por completo y me equivoqué sin saberlo fui juguete de un infierno buscando placer y alegría di la espalda a dios yo perdía nunca recordé aquel día cuando él por mí dio su vida dio su vida por mí dio su vida por mí dio su vida por mí yo lo abandoné yo lo abandoné busca el amor busca el placer busca el placer él dio su vida por mí y yo lo abandoné y yo lo abandoné y yo lo abandoné nunca imaginé perdería la felicidad la felicidad la felicidad la felicidad que encontré y yo lo abandoné y yo lo abandoné y yo lo abandoné busca el amor busca el placer busca el placer busca el placer él dio su vida por mí y yo lo abandoné y yo lo abandoné